Bienvenidos. Todos en nuestra vida pasamos por momentos muy cruciales. Desde que nacemos hasta que morimos, pasamos momentos de todas maneras. Momentos que hay veces que se nos quiebra el alma, se nos rompe. Sentimos este vacío interior que no nos deja avanzar, que nos bloquea y que no tenemos salida para nada. Necesitamos todos nuestra propia sanación espiritual. Esa medicina alternativa que todos disponemos en nuestro interior y que todos podemos activarla. Pues al fin y al cabo no nos dan a elegir cuándo moriremos, pero sí cómo queremos vivir nuestra vida. Es una parte muy importante esto. Y lo más esencial para poder vivirla es estar con fortaleza en nuestro interior. Al fin y al cabo está comprobado científicamente que somos cuerpo, físico y energía. Y la energía se materializa y se proyecta. ¿Qué queremos realmente proyectar en nuestra vida? ¿Qué quieres proyectar en tu vida? Pues al fin y al cabo somos un espejo y lo que proyectamos o reflejamos es lo que atraemos hacia nosotros. ¿Qué aspiramos en nuestra vida? ¿Os habéis parado alguna vez a pensar qué aspiráis? A estar enchufados constantemente a nuestras quejas de cómo nos trata el mundo o cómo nos tratan los demás. Vivir así continuamente, con quejas, a estar viviendo con continuo dolor en el cuerpo, mente o dolor en el alma. Sentir este vacío interior. Son momentos de reflexiones muy importantes para cambiar nuestra vida. ¿O realmente qué quieres? ¿Hacer un cambio positivo en tu vida? O sea, proyectarte en la parte positiva para reequilibrar cuerpo y mente y espíritu. Así que recuerda, no nos van a dar a elegir cómo moriremos. Pero sí, cómo queremos vivir nuestra vida. Nuestra vida, recuerden, nuestra. No es de los demás. Muchas personas estáis viviendo la vida que quieren los demás. Y existen muchas formas de cambiar nuestra vida. De cómo queremos proyectarnos, cómo poder empoderarnos y sacar esta fortaleza que hay en nuestro interior. Que todos tenemos en nuestro interior. Todos. No hay nadie que no tenga esta fortaleza. Y no es precisamente sacar esta fortaleza o trabajar nuestro interior con cosas materiales. Tener paz y armonía en nuestro interior y lograr ser feliz es algo que debemos, e incluso diría yo, estamos obligados a lograrlo, para tener nuestro equilibrio. Pero para ello debemos trabajar nuestro interior. No podemos intentar ser feliz con cosas que podemos comprar. O, no sé, pensar, si me enamoro vendrá mi príncipe azul y me va a rescatar. Y seré muy feliz. O pensar, me casaré, tendré hijos, tendré buena casa, buena ropa, y así seré más feliz. No. Porque si vas en este camino, nunca lograrás ser feliz. Jamás. Iluminar tu luz interior y poder iluminar a las personas que están a tu alrededor es muy importante para todos. Y es lo que todos, todos vamos buscando en nuestra vida. Si no trabajas su interior, jamás podrás ser feliz. Ni encontrar tu equilibrio, tu armonía o tu paz. Siempre, siempre, siempre comprando o mendigando amor para que nos quieran. Vamos mendigando amor para que nos quieran, ¿verdad? Siempre acostumbrados a jamás decir no para que nos quieran. Siempre darlo todo de nosotros para que nos quieran, para que no nos dejen. Pero estamos al final viviendo la vida de los demás. Y en los tiempos que estamos viviendo, todos, todos necesitamos reequilibrar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Pues desde que nacemos, heredamos y transmitimos conductas, emociones y creencias. No a través de una decisión racional, sino por contagio, por patrones establecidos que nos han impuesto desde pequeños. ¿Quién nos lo impone? Pues nuestra familia y las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y siempre creemos que esos patrones establecidos son las decisiones correctas. Lo que nos dice la familia, lo que nos dicen los amigos, estas son las correctas. Y vivimos a través de ellos, no de nosotros mismos. Sí, sí, esos patrones establecidos que nos imponen desde pequeños, no dejándonos ser libres de pensamiento. Y tú puedes decidir cuándo morir, pero sí cómo vivir. Y a mí me encantaría poder enseñártelo. Y esta será tu elección desde este primer momento que me estás escuchando. Dar un cambio en tu vida y decidir cómo quieres vivir tu vida. A pesar de que siempre, pues bueno, nos quedará una cicatriz de nuestras vivencias si hacemos el cambio, ¿verdad? Siempre habrá una cicatriz. Pero será una cicatriz, no será una herida emocional. Y tú, y nadie más que tú, debes decidir y tomar el primer paso. Tú sola, sin miedos. Entonces, ello te ayudará a salir de esta situación que estás viviendo ahora. Poder vivir tu propia vida. Así es. ¿Cuántas personas no viven su propia vida? Y sobre todo asegurándote que la persona que se acerque a ti para emprender juntos tu camino, que sea alguien que saque lo mejor de ti. Lo mejor de ti, que te impulse a lograr de ti hasta lo imposible, que te haga crecer, que te respete. Pero si tú ya no te respetas desde un principio, porque haces y vives la vida de los demás, entonces quebramos esta alma. Por eso hablo de la sanación espiritual del alma. ¿Cómo armonizar el cuerpo energéticamente? Bueno, os lo explicaré un poquito así por encima. Se trata de una técnica que busca detectar y corregir problemas en el aura, en nuestros chakras, para lograr una mejor calidad de vida. Esto contribuye a aliviar nuestro estrés, nuestra ansiedad y sobre todo esa irritabilidad que tenemos en ocasiones, ¿verdad? Ira, rabia. La sanación espiritual es un sistema de técnicas donde se utiliza la energía para aliviar y prevenir enfermedades, ya sean de cuerpo, ya sean de mente o de nuestra alma, nuestro espíritu. Así como para armonizar y transformar los procesos del cuerpo con el objeto de obtener una mejor calidad de vida en todos sus aspectos. En las sesiones lo que hago es remover las energías de la persona, pues tenemos muchas energías, muchas energías estancadas e incluso enfermas, en todo nuestro campo áurico, en todo lo que es nuestro reequilibrio, que son nuestros chakras, en nuestra alma. Al removerlas, lo reequilibramos de nuevo, volvemos a nuestra esencia. Bueno, se trata de un tipo de medicina alternativa que no pretende reemplazar la medicina tradicional, sino simplemente complementarla. Me baso en el concepto del aura que es nuestro campo energético y que está alrededor del cuerpo humano. Es como un metro alrededor del cuerpo humano y por medio del cual se absorbe energía de nuestro entorno. Pongamos un paréntesis, si tenemos en nuestro entorno algún tipo de energía negativa, pues podemos absorberla, si tenemos alguna fisura en nuestra aura, si no estamos fuertes, que es nuestro campo energético. También están nuestros centros energéticos, llamados chakras, que son los siete centros de energía del ser humano. Y cada centro energético controla un órgano específico, pues como por ejemplo, nuestro corazón, nuestra garganta también, la cabeza, la sexualidad, el estómago. Y por ello, si algún centro energético está bloqueado por alguna razón, pues sufriremos algunas de estas dolencias. Pues nos pueden realmente provocar estados depresivos, de angustias, de miedo, de falta de memoria, falta de líbido, taquicardia, sira, rabia, de todo. Celos, envidia, dolores en el cuerpo, pensamientos recurrentes, malestar físico o emocional, y muchas dolencias que muchas veces no sabemos qué nos está ocurriendo en nuestra vida. A ver, ¿cómo podría yo definiros qué es una sanación espiritual del alma energética? Dado que los problemas del cuerpo físico están asociados a desequilibrios en el cuerpo energético con la sanación espiritual, se puede detectar, explorar y localizar determinadas zonas y corregir el problema específico en todo tu campo áurico, en tu alma, en tus chakras, incluso antes que el trastorno se manifieste a nivel físico. Me podéis preguntar, ¿cuál sería el principal beneficio de esta técnica de sanación espiritual? Bueno, pues son técnicas para la limpieza y energización del cuerpo físico, que aceleran el grado de autorrecuperación del mismo. Además se contribuye a la sanación de la mente, pues se reequilibra cuerpo, mente y espíritu. ¿En qué consiste esta sanación espiritual? Pues se trabaja limpiando las formas de energía que nos distorsionan y nos alteran, para luego aportar energía que refuerzan nuestras estructuras sutiles, como es nuestra aura o nuestros chakras o nuestra alma. Así no solo eliminamos aquello que nos lleva a pensar, a sentir y a actuar, de formas muchas veces desagradables o disonantes, a veces con ira, con rabia, sino que a su vez reforzamos energéticamente la parte del comportamiento de la persona que se quiera potenciar. Todos podemos potenciarnos para estar mucho mejor en nuestra vida y tener este reequilibrio. ¿Cómo son las sesiones? Pues bueno, pues lo más importante es que la persona que quiera sanarse puede hacerlo presencial o a distancia, pues a través de mi guía espiritual Jordi, que es mi bisabuelo, que me guía desde que tengo uso de razón. En este caso diría desde mi nacimiento, pues tengo memoria incluso de mis vidas pasadas y si es presencial la persona se recuesta en una camilla o se queda sentado de manera cómoda y relajada y así pues puedo empezar a trabajar. No tenemos que tocar al paciente. Se quitan estas energías enfermas y reequilibrando cuerpo, mente y espíritu y para poder lograr tu paz y tu armonía interior, para poder saber qué quieres realmente en tu vida, para poder centrarte en ello, porque cuántas veces no sabemos qué queremos, ¿verdad? ¿Qué tipos de afecciones se pueden trabajar con esta técnica? Bueno, pues sirve para aliviar muchas dolencias, como el estrés, la irritabilidad, la ansiedad, la hiperactividad, las fobias, los traumas, las obsesiones, las convulsiones, entre otras cuestiones, por supuesto. Vamos a ver una cosa. Cualquier cosa que tú sientas que no está bien en tu interior, todo esto puede llegarse a reequilibrar con esta sanación espiritual, porque es algo que tú llevas en tu interior. Tú eres la mejor farmacia para poder sanarte. Bueno, si has dado este paso, pues de seguirme, ¿no?, o estar viéndome en estos momentos, es porque realmente buscas algo que no has logrado encontrar. Y ese algo está en tu interior. Pero cuando tenemos oscuridad dentro, no podemos encontrar esa luz que nos ilumine y saque lo mejor de nosotros, que nos abra las puertas al amor, a la salud, pues a la abundancia en nuestra vida, ¿verdad? Porque todos, todos lo necesitamos, salud, dinero y amor. Y tener esa fuerza para, y potenciar tu interior, encender esa luz interior para ser capaz de todo ello. Si realmente quieres encender tu luz interior y encontrar tu camino y tu misión en tu vida, hacer este cambio en tu interior te ayudaré a lograr este equilibrio, a que descubras tu paz y armonía. Bueno, ahí estamos, ¿no? Recuerda lo que decía desde el principio, ¿no? Sacar lo que hay en tu interior, sacar esa parte positiva y vamos a dejar estas emociones negativas que nos bloquean y no nos dejan avanzar, ¿verdad? Recuerda que cada día de tu vida, como si fuera un mantra, tu mantra preferido. Solo tú y nadie más que tú eres la persona que va a controlar a partir de ahora tu vida. Solo tú, recuérdalo. Serás la persona que elegirá cómo vivir tu propia vida, alejarte de las personas tóxicas que no te dejan crecer y fortalecer tu interior. Sígueme y encontrarás sanaciones de alma, reequilibrio energético, muchísimas sanaciones, meditaciones para lograr todo lo que te propongas. Me puedes seguir por YouTube, que es Nube de María, por mi Facebook, Nube de María Oficial, o también por mi Instagram, Nube de María. Allí encontrarás, pues, estas sanaciones, estos reequilibrios, que solamente con mi voz irás ya sanando. Muchas gracias y mis mejores energías os acompañen. ¡Gracias! ¡Gracias!